¿Qué es el turismo de la tercera edad? ¿Qué problemáticas destaca el dictamen y qué medidas propone el Comité de las Regiones para dinamizar el turismo de personas de la tercera edad? Bueno, yo estoy contenta porque el apoyo por unanimidad de ese dictamen que ha hecho la señora Jeten creo que da medida del apoyo que tiene a nivel de todas las regiones europeas para poder impulsar ese turismo senior. El dictamen yo creo que es un buen dictamen que propone una serie de alternativas sobre unos problemas que son reales. Es cierto que la población europea envejece, por tanto hay todas aquellas políticas activas para un envejecimiento mejor siempre son importantes. El turismo es una actividad que sin duda hace que las personas envejezcan mejor, de forma más sana, por tanto eso es importante. Nos obliga a las regiones que queramos acceder a ese turismo senior a una serie de inversiones yo creo en innovación, que es lo que apunta el dictamen para innovación tecnológica, innovación ligada al turismo, para adaptar la realidad de las regiones para poder tener ese turismo senior. También nos implica en cuestiones de información, de nuevas tecnologías, adaptarnos a la realidad de lo que puede ser el turismo senior. Sin duda necesita además presupuesto europeo para poder ayudar a las regiones y a las personas que quieran o decidan participar de esos programas diversos que se podían establecer entre el turismo senior. Y es sin duda un mecanismo de desarrollo económico para regiones como la nuestra, que somos líderes en turismo, pero que nosotros tenemos muy concentrado nuestro turismo en la temporada alta ligado al sol y playa y buscamos otras vías de seguir manteniendo la actividad turística durante el resto del año. Ese turismo senior es un turismo que busca tranquilidad, que busca buenos servicios públicos, que busca seguridad, que busca un buen paisaje. Esto las Islas Baleares lo tenemos y lo podemos ofrecer, por tanto nos ayuda también eso a poder alargar temporada turística y a poder tener mayor cohesión social con nuestros habitantes. Eso implica también, y es lo último que apunto en esas necesidades, mejores transportes, mejor conectividad entre las diferentes regiones europeas. Presidenta, usted ha tenido un papel muy activo en esta resolución y ha intervenido hace escasos minutos en sesión plenaria esta tarde. ¿Nos podría decir en qué medida este dictamen afecta directamente al sector turístico? ¿Y cómo puede el Comité de las Regiones y este dictamen en especial contribuir a dinamizar el sector del turismo de la tercera edad? Bueno, nosotros hemos hecho enmiendas a este dictamen y también el Grupo Socialista, quiero agradecerlo, del Comité de las Regiones Europeo, nos ha apoyado una serie de enmiendas importantes que hacen referencia al transporte, que hacen referencia al turismo de salud, que hacen referencia también al turismo ligado a la gastronomía, que en el sector senior también es importante y para Baleares nuestro objetivo es el que decía antes, que es el de alargar temporada turística, por tanto también adaptar nuestra realidad a un turismo que nos permita tener abiertos los hoteles más meses al año y nuestros sectores de alojamiento, porque eso implica más trabajo para nuestra población durante más meses. La realidad es que tenemos mucho turismo en muy pocos meses al año, eso hace que tengas gente que trabaja 3, 4, 5, con suerte 6 meses al año y te crea unos problemas de cohesión durante los meses de invierno. Entonces este turismo senior sería un turismo fantástico para regiones como la nuestra, pero que puede ser extrapolable a muchas otras regiones europeas para poder alargar temporada turística y que tenemos esa infraestructura turística, poderla ofrecer en mejores condiciones. Gracias. 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 Gracias.